Bueno señores aquí es un día más para todos aquellos que decían que verme atarrayando pues aquí estoy, ahora me traje a mi hijo Valentín que es mi camarógrafo ahora que no fue a la escuela pues me lo traje por acá y pues aquí es un lugar bueno y es el primer atarrayazo que voy a echar aquí a ver si sale algo así que un saludo para todos y ahí está ese mi hijo no le cuelgue porque de nada saco una grande aquí así que un saludo para todos a ustedes que quieren verme atarrayando ojalá y toque suerte y tal que no suban tu no le corte aquí siempre está algo hondo y nomás que el zacate no se ha cobrido todavía hay mucho zacate abajo y la atarraya queda encima hay veces que se pega la atarraya allá abajo y tienen que nadarle para allá para aquel lado para despegarla pero pues ya casi sacé la atarraya y no se siente nada así que ahí está la atarraya afuera y nada cuánto va grabado un minuto veintisiete un minuto veintisiete 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 déjame ver si alcanzo a echarle tu atarrayazo antes de que llegue dos minutos es un día malo hace ratito aquí estaban dos compañeros y se fueron porque malísimo no no lograron sacar pero a ver que suerte no 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 se arriman los pescados por acá corta y ahorita empiezas otro no 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 no